Chiquitita Vení, vení que aquí está Vamos a bailar Siempre chiquititas Vamos a cantar Siempre chiquititas Tu mundo será Un tiempo de sueño Con chiquititas Serán un partido Ella llega, se siente chiquitita Vamos, no parece que viene Ella llega, se siente chiquitita ¡Ya! Les hice una pregunta ¿Quién está disfrazado acá? Ajá, ajá Disfrazada ¿No será Úrsula que usted se siente disfrazado y proyecta en nosotros esa sensación? ¿Por qué no libera ese más tonte bonachón que vive en su corazón? No me dé más vuelta, doctora. Te estoy preguntando ¿De quién es el disfraz? ¿De qué disfraz están hablando esta borrega? ¡Tolmeo! ¡Tolmeo! Sí, sí Esas criaturas son carteritas de mi parroquia y siempre dicen que en vez de un cora se parezca un casinero con el delantal todo tisnano ¿Sabes? Informarles, padre, que estas dos corderitas entraron acá como unos delincuentes porque rompieron el vidrio de esta institución como dos ladronas ¿Sí, señor? ¡Papá! Sí, como lo oyen, como lo oyen así que no voy a tener más remedio que mandarlas al pabellón de las mujeres hasta que venga la policía, pues ¡No! ¡No! No, 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 no no conviene encerrarlas porque yo trabajo a voluntad en la parroquia del padrecito y estas chicas están bajo tratamiento antiviolento y no saben lo que son capaces de hacer estas bestias cuando están enojadas Lo que la doctora dice es que estas niñas están enfermas pero más que enfermas ya diría que están poseídas por el mismísimo ¡Ajá la cruz! 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 ¡El malismo! ¡El malismo! ¡Si lo dice usted debe ser así! ¡Padre, no creo! ¡El malismo! Confiesen estas sábanas de sus cuartos Confiesen ustedes armaron toda esta patraña del fantasma ¡Confiesen! ¡No! Los chicos no tienen nada que ver yo les pedí la sábana para darte una sorpresita les dije que era un antiguo novio tuyo ¡Ja, ja, ja! ¡Más que antiguo! ¡Usted es un eterno viejo! ¡Callate la boca, gordo Ronaldo! ¡Llevate los roñosos y dales el castigo que se merecen! ¡Sí, don José! ¡Vamos! ¡Cuida, cuida! ¿Y usted, caballero? Quiero que me explique cómo es eso de que fue novio de mi ex-mujer ¡Ya, Matío! ¡No vas a creer en las palabras de un pobrecito anciano desmemoriado! ¡Silence! Quiero que mi rival me cuente todo 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 ¡Julián, Sorena! ¡A secas! ¡Señora, se olvidó la caja! ¡La caja! ¡No, no, no te escucho! ¡No te escucho! ¡Vamos a avisarle! ¡Vení! ¡Señora, la caja! ¡Señora, la caja! ¡Señora, la caja! ¡Señora, la caja! ¡Se fue! ¿Y ahora qué hacemos con la caja? ¡Está bien! ¡Le voy a contar todo! ¡Usted se merece saber la verdad, caballero! ¡Conocí a su mujer! ¡En la calle! ¡La vi y fue amor a primera vista! ¡La verdad que no somos novios ni nada! ¡Sólo quise conquistarla, pero no sabía que estaba casada! ¡Le pido disculpas! ¡Sí, por supuesto! ¡Está disculpado! ¡Ya está a pie! ¡Ya está todo arreglado! ¡Vaya tranquilo, señor! ¡Sí, me voy a ir! ¡Adiós, belleza! Me hubiera gustado tanto almorzar con usted en Roma... ...merendar en París... ...o corretear simplemente por las calles de Florencia... ¡Pero bueno! ¡No, no, espere! ¡No se vaya, no! Si va a ir a todos esos lados, lléveme como acompañante... ...y dijo que almuerce con Julita todo lo que quiera! ¡Sí, yo puedo hacer ese sacrificio! ¡De alguna manera! ¡No quiero arruinar el hermoso matrimonio que tiene! ¡No, no arruina nada! ¡Arriba de él! ¡Pepe! ¡Pepe, volvé! ¡Pepe! ¡Pepe! Si amo Fuori... ...por lo menos... ...no estamos tan solos como él. Sí. No me digas nada del olor porque me voy con el anciano Europa. No, 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 no. Ese olor a comadreja de albañal ya desapareció. Podés volver a casa. ¡Mua, mua, mua! ¡Vamos! Ahora se le van a ir esas ganas de hacerse lo gracioso, van a ver. Pero nosotros no hicimos nada. Fue Pepe el fantasma. No hicimos nada. ¡No sabéis julepe que nos pegamos, coña Julita! Ya van a ver la penitencia que le voy a dar. Van a agarrar cada almohadoncito y me lo van a vaciar. Bolita por bolita y más vale que no quede nada adentro. ¿Estamos? ¿Alguna obsesión? Ese es el castigo. Ese es el castigo. Ese es el castigo. Ese es el castigo. Y más vale que no quede ninguna bolita adentro porque si no se la van a comer como si fuera confite. ¡Uno a uno me lo vacía! ¿Estamos? Cuando vuelva tiene que estar todo vacío. ¡Empiece con la penitencia! Pero eso cada día está más champa. Este es el castigo que nos puso. ¡Qué bueno! Si hicimos bardos nos tenemos que bancarla a que se venga. Nunca pensé que iba a extrañar tanto nuestra mansión devaluada. Por fin en casa, Mateo. Uy, uy, por fin, por fin. ¡Ay, papá! ¿Qué hace esta foca descompuesta acá? Por favor, échala, eh. Tranquila, Tiarita. Tu madre ha vuelto a destilar perfume francés por los poros. ¡Uy, uy! ¡Ay, es verdad! ¡Ay, mami! Te re extrañé. La casa no era lo mismo sin vos. ¡Qué lindo la familia unida! ¿Te falta alguien? No. Si pensás que voy a considerar a Teresita como parte de la familia, estás equivocada. A lo sumo es casi una mascota. Estoy hablando de Marcel. ¿Dónde está? ¿Marcel? No, está por allá. ¿Dónde está? ¿Qué haces? ¡Chiquito! ¡Ah! ¡Ay, despertate, hijo! ¡No, no! ¡Dejá, mamá! A ver si se iba apestando. Eso no era zorrino y te contagia de nuevo. ¡No! Si estuviera todavía enfermucho, esta planta estaría muerta. Vamos, reisito. Vení, abrazanos. En la reconciliación familiar. ¡Lejos! ¡Lejos! ¡Alejense de acá! Lo único que quiero es divorciarme de todos ustedes. ¡Y vos! ¡Vos, mamá, sos una traidora! Hace poco lo sacaron a las patadas y ahora estás con él. ¿Pero qué decimos, Petit? ¡Si jamás abandonamos nuestro hogar! ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡No! ¡Estabas dormido, hijo! ¡Estabas dormido! ¡Hace como dos años! Digo, hace como dos días que estás dormido y no te podíamos despertar. ¡Ja, ja, ja! ¡Seguramente tuviste una pesadilla! Además, si te hubiese echado, estarías preso con perpetua. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué dormilón! ¡Entonces fue todo un sueño! ¡Sí! ¡Al final! ¡La primera es la mamita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ursula! ¿Usted me podría indicar dónde queda el pabellón de las chicas porque quiero llevar a esas muchachitas? No, padre, no se ataje. Lo que pasa es que si las culpables ven dónde habrían hubiesen terminado por hacer lo que hicieron, le va a dar tanto miedo que no van a tener más ganas de romper ventanas. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Ya molesta, hija mía. ¡No! Aprovechemos este tiempo para encontrarnos con Dios nuestro Señor. ¿Eh? ¿Quieres que te confieche, hija mía? ¡Ursula, yo que usted aprovecha la confesión que es un delivery gratis y de la hostia! ¡Dónde le va, hombre! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Hay que dar cuerda! ¡Hija, hija mía, hija mía! ¡No, no, no! ¡Vamos a tu brazo aquí y te escucho! ¡No, no! ¡Pero acá no, padre! Mejor vayamos a mi oficina si se sienta porque yo tengo tanto, tanto para confesar que así paradito se va a calambrar. ¿Me entiendes? La banana es muy buena para los calambres. ¿Y ahora qué hacemos con la caja? Y para mí hay que dejarla donde está, así la señora cuando llega a la casa se fija que le falta la caja y la viene a buscar. No, pero acá se la van a robar. Entonces guardémosla nosotras así nadie cae en la tentación. ¡Ay! ¡La caja, la caja está viva! ¡Ay, seguro que es un angelito encerrado! ¡Ay, rindo! ¡No, nano! ¡No, nano! ¡Puede ser una bomba! ¡No, no! ¡Las bombas hacen este ruido! ¡Tic-tac! ¡Tic-tac! ¡Pero ella se... ¡Shh! ¡Pero cómo ir, a ver! ¡La bomba no necesita ventilación! ¡A lo mejor es una bomba muy calurosa! ¡Mejor no la abra! ¡No, no, no! ¡Ay! ¡Miren! ¡No puede ser! ¿Por qué la señora lo dejó acá? ¡Qué mala! ¡Bueno! ¡A lo mejor se arrepiente y lo van a buscar! ¡Shh! ¡Hagan silencio! ¿No ves que se quiere dormir? ¡No! ¡Llora porque tiene hambre! ¡Y bueno! ¡Yo le voy a buscar un hueso! ¡No! ¡Pará, nene! ¡Es muy chiquito para comer huesos! ¡Hay que darle la mamadera! ¡Bueno, bueno! ¡Paren de discutir! ¡Vayan a buscar comida! ¡Voy yo porque este enano le va a traer cualquier cosa! ¡Yo no soy ningún enano! ¡Soy un genio con cuerpo chico! ¡Y yo también le voy a ir a buscar con vida a ese perro! ¡Qué tanto! ¡Ay, bebé! ¡Qué lindo que sos! Yo nunca te atendía que haber pedido que te acercaras a alguien. Si Alberto es peligroso, ¿sabes? Además no entiendo lo del chiquito del hospital. Bueno, pero no hay nada que entender. ¿Cómo que no hay nada? Cuando el chiquito lo llamó a abuelo, él reaccionó de una manera que... Bueno, yo me di cuenta que iba por el camino correcto para tocarle el corazón. ¿De qué corazón me estás hablando? ¿Estamos hablando de la misma persona?